¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, podemos estar con Rufus en Deponia, en las minas abandonadas, y el último día, como recordáis, voy a desmontarme, que lo veamos, bájate. Dejamos colocado ya el espejo, la bombilla, necesitamos limpiar el espejo, así que vamos a buscar trapete, estuve buscando, y resulta que si yo me monto aquí, es que muchas veces estoy ciego, ya me lo dice Magic en los comentarios, y tiene toda razón, estoy más ciego que una cebolla, subo aquí arriba, y si miro, miro bien, veo aquí un puñetero trapo, ¡cógelo! Gracias Rufus, muy amable. También, si salgo aquí fuera, hay una cosa llamada botón, que yo le doy, me doy una puerta, ¡y no tengo que estar gustando en la vagoneta! ¡Seguro que me muestra un mundo desconocido! He dado más vueltas en la vagoneta que un tonto, la verdad. Eh, vale, entonces ahora me vengo aquí, limpio el cuello de la botella con el trapo, que es lo que me dice siempre el viejo, el viejo Doc. ¡Reluciente! Y encima tengo un trapo empapado en licor. Vale, limpio esto. Está limpito como una patena, me vengo aquí, subo arriba, me doy la palanca, y ahora debería verse todo. Bien, refleja, ¿puedo entrar? ¡Bien! La luz estabiliza las ondas de sonido. ¿Puedo ver en la oscuridad? No mucho. Vale, ya estoy aquí. Voy a coger esto. Voy a coger la palanca. Porque hay una bombilla voladora. Y volver atrás. Es decir, tenía que hacer todo eso, lo del trapo y todo eso, solo para conseguir esto. Vale, entonces me vengo aquí. La botella está vacía y no sé de qué llenarla. Palanca, base de palanca. Simple. ¿Puedo accionarla? Imposible sin la moto. Joder, macho. Rufus, en serio. Subo arriba. Monto a la moto. Este ha quedado un poquito de esta zona, la verdad. Desmonta. Ya tengo el cambio de vía. ¡Por fin! Y vamos. Hay más la donde igual. Anda. Vale. No era tan difícil, Noles, tío. Vale. Y ahora, a ver si... Zupado. Preparados. ¡Ya! Procura no machacarle la cabeza. ¿Pero qué me pasa? Estoy como atontado. Serán los gases de la mina. ¿Cómo lo hará Doc? En serio. Zupado. Preparados. Que es una muñequilla de estas de las máquinas. La puedes dejar caer desde esa altura. Si se va a partir el cuello cuando se cae, míralo. ¡Zasca! Con la espalda, tío. ¿En serio? ¿Pero qué me pasa? Estoy como atontado. Serán los gases de la mina. No, eso no es amor, Rufus. Eso es jugar sucio. Tengo una botella vacía. ¿La podré llenar de aquí? No. No puedo hacer nada. Vale. Pues nada. Vamos a ver a Doc. Doc, sigo teniendo herpes. Si eso me das la botella, tú tranquilo. Buenas. Hola. Tengo más ejemplos de retos. Doc, estoy como atontado. Se ve de lejos. ¿Eh? Deberías meditar. Es la mirada que tiene, Rufus. Para relajarte y coger fuerzas. ¿Meditar? Observa. Ponte la pierna tras la cabeza y concéntrate en un punto del horizonte. Deja que te enseñe. ¡Qué te bien! ¿Notas como todo está más vivo y colorido? Primero, me concentro en la forma amarilla más a la izquierda y bajo recto hasta la forma azul. Luego, vuelvo a subir en línea recta hasta la primera forma verde que encuentro y bajo un poco en diagonal hasta una forma roja. Después, todo al sureste hasta la forma azul, desde donde subo recto hasta la siguiente forma azul. Finalmente, bajo en diagonal hasta la primera forma verde y de ahí, todo al noreste. En ese momento, el horizonte me susurra el nombre por el que quiere que yo les alude. Doc, estás, LSD, LSD hasta arriba, tío. ¡Hola, Severino! Después, echo un buen trago y ya estoy relajado. Cuando aún era un aprendiz, el horizonte me daba nombres absurdos. Pero cuanto mejor chapuza soy, mejores son los nombres. Seguro que a mí me rogará que le llame Rufus. Eh, vale. Y la botella de córdoba me la voy a llevar, ¿verdad? Y esto, que se su... Por favor, para. No. Buenas. Digo de momento. Oh, hola. No, gente, cuando empiezan así, hay un momento. Tengo más ejemplos de retos. Que le puedo robar. ¿Podrías mostrarme otra vez cómo me dedicas? Ponte la pierna tras la... Monquila me enseñó. Si alguien está entretenido en una cosa, róbale. No se dará cuenta. Busca un punto en el horizonte y concéntrate en él. Ahora un traguito y... Rufus, ¿has visto mi botella por algún sitio? No. ¿Se ha escapado? Increíble. Mira, está en tu bolsillo, sacando la cabecita a la muy traidora. Suerte que estoy yo aquí para atraparla. No me des las gracias. Vale. No me voy a dejar robarle como pensaba. A ver. Buenas. Entonces, tengo una botella vacía. A ver. Vale, vale, vale. Tengo más ejemplos. ¿Podrías? Póntela. Vale. Y ahora, si uso... Busca un punto en el horizonte y concéntrate en él. Déjate llevar. Amigo, así también te puedo robar. Busca un punto en el horizonte y concéntrate en él. Venga, hasta luego. Ahí dejo que la pierna salida. Busca un punto en el horizonte. Vale. Es decir, vengo hasta aquí. Busca un punto en el... Pon una pierna detrás. Y... ¿Cómo lo hago? No. Lo intenta directamente, vale. ¡Zask! Aparte de la espalda, bonita. Doc me ha mentido. Porque lo he hecho todo, ¿no? ¿No te has puesto la pierna en la espalda? Y como eres muy vago... Tengo una pata de esqueleto... Lo sabía. El ingenio es mejor que el yoga. Pierna atrás. Hecho. Concentrarse en el horizonte. Hecho. Vamos allá. Mola. Mola. Sí. ¡LSD para todos! Te llamas. Te llamas. ¿Cómo te llamas? Pupedufo. Creo que funciona. No me siento la lengua. Has... Utilizado el licor para limpiar un trapo rojo lleno de mierda. Tranquilito. ¿Cómo va a estar el licor? ¿Cómo va a estar el licor? Se hace da sopa. Rufus. Rufus. ¡Waah! ¿En serio? ¿Te piensas que es un trapo? ¿Que la dejas por ahí encima? Vale. Me puedo venir aquí. Y... ¿Puedo montarme en la moto? Sí. Estamos en la motejo. No llegamos a Wall sin poner el cinturón ni nada que vaya arriba. No se va a caer. Ni en curvas ni nada, ¿eh? Que coste. Vamos a ver. Que te va a hacer de la vuelta. Ahí no se cae Wall. En serio. Se dice poner a dos ruedas la puñetera vagoneta. Y ahora a ver si me deja hacer el cambio de vías. No eres precisamente ligera, nena. En fin, da igual. Los controles están ahí. Y tengo un diagrama del circuito. Chupado. Ajá. Sí. Vale. Todo claro. Pero seguiré preparando los espaguetis carbonara a mi manera. Es un panel de vías. ¿Qué espaguetis carbonara, Rufus? Tío, ¿en serio? Me tengo que ir. No sé dónde tengo que ir. Aquí. Si es que no sé ni dónde empiezas ni dónde vas. Ajá. Todo claro. Pero seguiré preparando. Punto uno, punto dos. ¿O será que no tiene cosas esta? Esto sería hacia abajo. A ver si es hacia arriba. Esto hacia abajo. Por aquí hacia arriba. Es que no sé de dónde sales. Bájate, anda. A ver si... No, no me dejo bajarme. A ver que miremos el mapa. Segurito, voy a estar mirando... A ver, a ver, a ver. A ver, venga. Vamos a ver. Quiero ir por aquí. Necesito que el rojo... Esto solo cambia esto. Esto cambia la edición de los amarillos. Esto cambia la del rojo. Esto cambia la del verde. La luzcitas, vale. Bien. Tema. Tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que no tiene combinaciones esto? ¿Y es que se le puede que me diga algo? ¿Sí? Vale, todo claro. Pero seguiré preparando los espaguetis carbonara a mi manera. ¡Suscríbete al canal! 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 un lado y tres al otro he tocado una esta porque si una apagada una encendida voy bien marito esto quedaría mucho más anda un interruptor no puede ser tan fácil una nube de algodón por favor esta máquina es sorda y ciega o sabría con quién se las está viendo se está partiendo la caja de casa haya que traerse el palo de casa una anchoa del día por favor debería haber dicho de que díaz quiero chicle ya como que quiero chicle vaya el control de voz debe de estar estropeado gracias por mi chicle eh anchoa no sé para qué eh palanca tirar de la palanca ahora está en calzone una nube de algodón esta máquina es sorda quizás haya que traerse eh a ver a ver qué más puede hacer por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí pensador chicles tres y tres seis ¿verdad? debería pensar en binario debería pensar en binario al final lo conseguiré debería pensar en binario debería pensar en binario eso ya ha salido antes eso ya ha salido antes es impensable es impensable que estos interruptores no sirvan para nada absoluta y completamente imposible una nube de algodón esta máquina es quizás haya que traerse nada vamos a hacer vamos al vestibulo a ver qué tenemos por aquí por cierto ¿dónde cojones estoy? una trampilla no, puedo cerrarla tras la trampilla hay ganchitos como para colocar una linterna y espejos a su alrededor eso solo puede significar una cosa o ninguna una o ninguna dios Rufus eres tan listo que me sorprendes algunos momentos por aquí arriba nada solo puedo ir a pasillo a ver otra trampilla tras la trampilla y espejos a su alrededor o ninguna otra trampilla mosaico sucio sé que hay herramientas diseñadas para limpiar cosas así ¿dónde está Tony cuando se la necesita? sé que hay herramientas ¿dónde? nada, no y aquí fuera lámpara la única luz que hay por aquí por aquí pasa como un papel se podrá coger al vuelo tesela ¿qué es? un trozo de vidrio ¿ví? no puede volverse marcado vale, por aquí hemos cogido eso vamos al desguace guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento a ver a ver ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿puedo ir a algún otro lado? barrirle agua no tengo nada para el agua pero bueno es agua o ácido simplemente agua eso es agua vale guardaré mis poderes pues chicos ven hasta aquí guardaré mis poderes no llega vale no llegas no llegas guard guard eh guard que sí que ya sabemos que tienes poderes telequinéticos que no quieres utilizar guardaré mis poderes guardaré mis poderes guardaré mis poderes guardaré mis poderes ¿se está aquí? guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento un paso más y se liará una gorda vale el chicle no se pega a los peces y el chicle está demasiado duro aún no dice de qué sabor es aunque hay pintada una cucaracha bailando con bastón y sombrero mola cómetela está rico mejor lo guardo para más tarde mucho más tarde vale ahora esto con esto esto ya lo vi en Monkey Island la mejor forma nada y por aquí guardaré mis no puedo cogerlo no puedo cogerlo esto no se puede soltar no puedo coger el tenedor guardaré mis guardaré mis y aquí esto no se abre molaría pero mejor espero a que me vea alguien y admire mi proeza si claro y aquí no puedo subir a la palanca esta vale pues vamos para adentro esto nada y aquí arriba nada desguace vale no se ve que se pueda pegar en ningún sitio algo está claro las piezas van encajando aunque tan lento dios como te odio Rufus hago unos ratos vale nada eh aquí fuera así puedo salir pero no puedo hacer nada y más para acá ah si puedo venir mucho más para acá ah vale ascensor control R U F U pues no a ver esta R U ah eso ya lo he intentado si no es Rufus que puede ser aquí es donde hay que meter la contraseña para que se abra el ascensor Tony puso uno en casa para prohibirme la entrada tenía una aerodinámica excelente y aquí está este la gasolina buah no no contra vale eh cuanto más tiempo pasa más cerca estoy del elisio vaya el reloj se ha detenido pero aquí hay algo que funcione no creo que no vaya el reloj se ha sido trampa no te pongas a llorar Rufus en serio tenemos cosas que hacer no vale pues 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 puerí vamos para atrás salud sigue funcionando puedo coger algo más no esto sigue siendo el mosaico para limpiar guijarros cojo guijarros para qué quiero guijarros aquí se supone que tiene que haber una linterna eh puedo mirar el mosaico el mosaico muestra una fiesta de despedida con montones de confeti ah no son esas lucecitas que aparecen cuando fuerzas la vista y acabas mareándote necesito más luz que yo sepa eso son gente con antortes en la mano pero tú Rufus a tu ritmo eh chiquillo no te me estreses vale por aquí eh por aquí nada me dice que arriba así es que vamos aquí otra vez lo tiro guijarros a la mano no soy de los de tirar la piedra y esconder la mano soy más de explotar el granero y escurrir el bulto nada tampoco aquí no me puedo seleccionar ahora está en fósforo ahora está en fósforo esas luces son importantes para algo simplemente lo sé claro que es que eres tal y listo algunos ratos vale rompí esta palanca y después anchoas este no puede llegar eh esas luces son importantes simplemente otra vez para afuera eh esto no puede hacer nada vamos para afuera porque esto parece una puñetera feria puedo utilizar el guijarro contra palanca guardaré mis poderes guardaré mis guardaré mis guardaré mis poderes un paso más y se liará una gorda vale chicos pues la vamos a dejar por aquí porque no sé exactamente que tengo que hacer voy a estar dando vueltas yo un ratillo para ver que más puedo coger porque seguro que me habré saltado algo que pueda coger a ver que pueda venir más para acá cosa que no parece y como no utilice el guijarro con el barril de agua paso paso de hacerme caso y a la charca no, no hagas eso al tirar esa piedra provocaste un bucle temporal y como puedo evitarlo no puedes uno de los dos debe sacrificarse piedra, papel, tijera, lagarto, Spock mola siempre gano yo ha salido por aquí y como leches ha salido por ahí para que no sepa lo de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock es una mención a The Big Bang Theory nada, como decía no sé lo que tengo exactamente hacer por aquí miraré, estaré dando vueltas hasta que así consigo más cosas como veis esto es lo que tengo en el inventario si consigo más el próximo día empezaremos con todo lo que haya recogido lo veremos por aquí puesto nada, espero que lo disfrutéis y como siempre os digo like favorito si queréis y suscribiros lo agradeceré bastante nos vemos el próximo día con Rufus en su chatarrería ¿os dicen los poderes telekinéticos? guardad mis poderes telekinéticos para otro momento que asco te tengo Rufus en serio cada día más y por acá no puedo irme más ¿verdad? bueno chicos nos vemos el próximo día adiós